¿Cómo se va a recorrer casa por casa? Vamos a recorrer casa por casa y vamos a hacer todos los testeos y todos los ensopados porque nos cantaron 21 casos más. Entonces la alarma ya es mayor, teníamos 11, ahora 21, ya tenemos 32 positivos en este barrio. Lo hemos cerrado para hacer una cuestión sanitaria. Y a la tarde evaluaremos cómo continúa todo este operativo. Si lo vamos a mantener mañana también, pasado también todos los días o podemos, vamos a decir, tomar un recreo a ver qué es lo que pasa. O sea que esto de cerrar el barrio, no, hoy estamos haciendo lo mismo que hicimos la vez pasada. Después a la tarde evaluaremos todos los casos que tenemos y si esto realmente ya avanza más, bueno, con los ministros, con los intendentes tomaremos una decisión a la tarde. Estamos haciendo un trabajo en conjunto que lo venimos haciendo desde el jueves pasado y bueno, tenemos algunos casos que se están dando de los hisopados que hicimos y lo que queremos es adelantarnos y atrapar nosotros al virus en realidad, no dejar que el virus nos ataque. Por eso tenemos tanta presencia acá en el barrio con los distintos ministros. La asistencia ya la estamos haciendo, o sea, hoy complementados con los dos municipios va a haber un equipo del Ministerio de Desarrollo para ver todo lo que tenga que ver con la asistencia a las familias. Es decir, siempre con las prioridades, aquellas familias que tienen una persona contagiada y que ha sido aislada, aquellos que son contactos cercanos y también quizás tengan que soparse. Lo que se decidió es que el barrio, por ahí es difícil imaginárselo con un barrio habitual, pero es como si fuera un triangulito que se extiende hacia la punta, ¿no? Y en esa punta, que en realidad es una calle básicamente porque está entre la vía y, digamos, y del otro lado unas canchas de fútbol que hay, es claramente como si fueran dos cuadras de una calle. En esa parte del barrio es donde tenemos el 90% de los casos positivos. Así que lo que se decidió es el aislamiento de esa parte, que es más o menos entre un 10 y un 15% del barrio. Y el resto del barrio lo que se sigue haciendo es un trabajo bien intensivo e intenso con el tema de la detección de síntomas y los hisopados. Estuvimos desde temprano, casi toda la mañana, en el operativo conjunto, como bien decías, que se realizó con los dos intendentes, tanto de Ensenada como de Berizo. Y, bueno, estuvimos ahí haciendo un relevamiento de todos los casos que están viniendo positivos y a ver cuáles son las mejores opciones que nos da como para poder contener ese foco y tratar de que no se disperse el resto de la población. Sí, son muchos los casos que se están dando. ¿Esto les genera preocupación? Sí, nos genera preocupación porque esos casos, si se replican, van a ser muchos más. La idea es tratar de llevar tranquilidad a la gente, tratar de contener este foco, tratar de aislar a todos los casos positivos. Disponemos de lugares para realizar todo eso. Hoy estuvimos acá en el municipio porque necesitábamos un testeo masivo por los barrios que estábamos asistiendo a los comedores y no tendríamos recursos sanitarios. Y, bueno, no queríamos exponer a las compañeras que están cocinando, que están asistiendo a multitud de gente, que cada día es más. Bueno, nos dijeron que no vamos a tener respuestas, así que vamos a estar esperando. Si no vamos a tener esta respuesta que sea en estos días, vamos a tener que volver. Obviamente los casos respondiendo al dinamismo biológico que inicialmente siempre se planteó y vos fíjate que se han ido proponiendo diferentes fechas en relación a los famosos picos, ¿no es así? En marzo era en abril, en abril pasó a ser en mayo, en mayo es en junio, ahora en junio es a fin de junio, a principios de julio. Bueno, esto obviamente, al ser una ciencia biológica y no ser una ciencia exacta, los modelos matemáticos son extremadamente difíciles de poder transpolar. Pero obviamente que existe un incremento de números, existe un incremento de casos, nosotros, esto obviamente ocurre a nivel país, ocurre a nivel provincia, por supuesto ocurre a nivel ciudad, y siendo un poco una imagen especular en relación a la ciudad de La Plata, el hospital San Martín, vuelvo a repetir, siendo referencia, hospital de referencia, y el nuestro siendo un servicio que está en la primera barrera de contención, venimos recepcionando a estos pacientes. El incremento se ha visto sobre todo la semana pasada, ahora que ha menguado... Estoy en situación de calle, me prestaron una pieza para mí, para mi hija, somos las dos discapacitadas, no tengo ayuda de gobierno, y hice los trámites para la vivienda y terreno, y no, no me dan las respuestas, ni el gobierno, ni nadie. Y no tengo para pagar el alquiler, la pieza para mí, para mi hija, somos las dos discapacitadas, tenemos enfermedad, y ella cobra IOMA, que no es nada, 1.900 y no tengo ni para pagar la pieza, me piden la pieza de urgente. En un mes y medio tengo que entregar la pieza y no puedo estar en la calle con mi hija. ¡Suscríbete al canal! Para nosotras teníamos muchas ganas de darnos este diálogo, que además lo hacemos público. Lo hacemos un día hoy, como el 3 de junio, un día en el que extrañamos la plaza, la calle, los abrazos. Bueno, todas aquellas cosas que las tratamos de reemplazar con esta virtualidad, con las acciones que nosotras seguimos haciendo claramente desde el Ministerio, porque cuando se resolvieron las medidas en torno al aislamiento preventivo social obligatorio respecto a la pandemia, este enemigo invisible que acecha el mundo, además de nuestro país, las tareas de nuestro Ministerio quedaron en el marco de las tareas esenciales en este contexto. Seguir atendiendo las violencias por razones de género era un imperativo imprescindible, porque además sabíamos que estas medidas tenían impacto en uno de los lugares donde se reproduce una de las formas de la violencia, como es la violencia doméstica, familiar, de pareja. Y sabemos además, en el fenómeno como el femicidio, que es uno de los temas de los que hoy vamos a charlar, que en la inmensa mayoría de los casos es la pareja o la expareja. Pero no queda solo ahí, hay muchas otras violencias. Este es el Rotary Club, 133 aniversario de gimnasia. Acá estamos toda la gente esperando su turno. ¡Buen día! ¡Buen día! A full el Rotary Club de la Plata Norte, con la gente del Instituto de Mototerapia de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, en marcha la jornada. ¡Buen día a todas! ¡Buen día! ¡Buen día a todas!